Porque ya sabemos, niños y niñas, no todas las familias son iguales. Así mismo. Seguimos con otros niños. Emiliano Monsalve. Dulce María Delgado. Samantha Vélez. María José Ortiz. Y Valeria Sánchez. Miren este árbol genealógico que está hecho de manitos. Con las huellas de las manitos se hacen las ramitas de los árboles. Este está hecho de dibujos, no siempre tienen que ser fotografías. Entonces hay mucha creatividad en la construcción de estos retos. Y por acá también seguimos con árboles genealógicos. Emanuel Ochoa. María José Arango de la institución educativa Antonio Delca Santo Domingo. Nos envía también su hermoso árbol genealógico, el cubo de redes sociales y todo el tema, el celular. Cuando abordamos el tema del celular, ella también lo realizó. Y Mariana Villada Betania. Empezamos con los retos de matemáticas. Paula Andrea Mosquera, del grado tercero, nos envía el geoplano. Lo conjunto con GeoGebra. Porque GeoGebra es la plataforma donde podemos practicar todos estos temas de matemáticas. Hanna Isabela Rivera y Samuel José de Ávila desde Cartagena. Miren lo que hace Samuel. Tenemos una técnica de Samuel que es escribir en su tablero las tablas de multiplicar para poderlas aprender más fácil. Bien, Samuel, por eso. Fabián David Amaya es un niño que ha estado muy conectado con Profes Melos porque tiene el monstruo de colores, el cuaderno de palabras nuevas, el frijolito que le creció hermoso. Samuel, Fabián, qué buena energía. Y tiene el abaco además. Y miren, también tiene la colección de etiquetas. Súper, y por acá tenemos el árbol genealógico de David Cardona desde Versalles. Miren que acá tiene una forma de construirlo por medio de fotografías. Súper bonito para plasmar allí su familia. Un abrazo enorme para todos ustedes también. Es un árbol digital. También no solo podemos hacerlo en cartulina, con fotos e imágenes, sino que también lo podemos construir en PowerPoint o en otros archivos digitales como queremos, como David Cardona nos muestra. ¿Será que somos de la misma familia, David? Tenemos el mismo apellido. Y por acá esta preciosura nos envía todos sus retos. Mira ese abaco, me encantó. El abaco con las tapas de botella, con madera, está hermoso. Ella se llama María Luisa Madrid Valdomino, desde Necoclí, Antioquia. Está conectada con nosotros en Profes Melos. Y ella dice, hice este material y me está ayudando mucho en las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Gracias por sus clases. Estoy aprendiendo desde casa. Todos los días los veo. Bueno, niños y niñas, besitos. Gracias por enviarnos esas fotos maravillosas. Nos alegra y nos agrada mucho recibir todo esto porque sabemos que están atentos a Profes Melos. Y bueno, es muy rico saber que al otro lado, allá en sus casas, están viendo profes. Así mismo. Entonces ya estamos listos para empezar con la clase de... ¿Estamos listos? ¿Listos? Bueno, vamos a empezar entonces. Chao. Atentos allí en casa que la clase de hoy va a ser muy práctica. Utilizaremos la tabla multiplicadora, la caja divisora y también tendremos un juego en el que voy a invitar a la profe Aleja para que pueda compartir con nosotros acá en la clase de matemáticas. Ahora bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? De los múltiplos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando lees esa palabra o cuando la escuchas? Múltiplo. Parece que puede estar conectada con una operación matemática que hemos trabajado previamente, ¿cierto? Empieza muy parecido. Múltiplo, multiplicación. ¿Tendrá que ver uno con el otro? Sí. Y ya vas a ver de qué se trata. Lo más importante también es tener presente los números primos, si un número es primo o no lo es. Y para nosotros crear básicamente y entender qué es un múltiplo. Las metas de la clase de hoy que tenemos acá sería comprender el concepto de múltiplos, ¿ok? Vamos a comprender el concepto de múltiplo. Vamos a obtener los múltiplos con el uso de los matatacks, los artefactos tecnológicos que hemos hecho para aprender y divertirnos en casa. Y vamos a analizar situaciones cotidianas en donde se aplican estos múltiplos. Ahora bien, chicos, cuando nosotros podamos evidenciar, cuando podamos evidenciar directamente si es un múltiplo o no, tenemos que tener presente que eso se hace directamente con las tablas de multiplicar. Nosotros podemos pensar allí que se puede realizar con una tabla de multiplicar sin ningún problema. Cuando revisamos las tablas de multiplicar y nos vamos hacia atrás, ¿ok? Nosotros teníamos una línea directamente trazada. Vamos a abrir un segundito acá porque este múltiplos aquí por la imagen se cruzó para que se veamos bonito, ¿cierto? Mira, entonces acá tendríamos lo siguiente. Cuando teníamos una tabla de multiplicar, teníamos un resultado, ¿de acuerdo? Y tú empiezas a contar, empiezas un conteo para ir basado en la tabla del número que tú quieras en específico. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en la tabla del 3. Si nos enfocamos acá en la tabla del 3, mira los resultados. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. ¿Qué quiere decir múltiplo? Allí está la clave. Múltiplo va a ser un número que contiene una cantidad exacta de un valor que es la base. Entonces aquí, si vemos, por ejemplo, el 15, el 15 se puede construir con una cantidad exacta de veces del número 3. ¿Qué número multiplicamos por 3 para que dé 15? ¿3 por cuánto da 15? Exactamente, 3 por 5. 3 por 5 es 15. Entonces eso significa que el 15 es múltiplo del 3. Pero así como vimos que el orden de los factores no altera el producto, si 3 por 5 es 15, el 15 es múltiplo del 3 y también es múltiplo del 5. Y para eso vamos a utilizar nuestra pizza multiplicadora. La vamos a tener por acá. Mira que en la pizza multiplicadora nosotros podríamos encontrar sin ningún problema cuáles son los múltiplos de los números que tenemos ahí a la mano. Entonces observa, por favor. Si queremos saber cuáles son los múltiplos del número 2, olvida por un momento la tabla de multiplicar y piensa solamente en los resultados. Los resultados de la tabla de multiplicar de 2, ¿cuáles eran? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, puedes seguir contando, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40 y tú puedes seguir dando vueltas infinitamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los resultados de las tablas de multiplicar son los múltiplos del número base, que en este caso sería el 2. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tienes una forma directa de aprender y recordar cuáles son los múltiplos del 2. Ahora, yo sé que en casa me están pidiendo allí otro número. Vamos a trabajar ahora con la figura más complicadita, la del 3, la tabla de multiplicar del 3. ¿Cómo era chicos? Allí en casa conmigo, yo sé que tiene ahí su pizza multiplicadora. Y hacemos lo siguiente, los resultados, sin pensar en 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, los resultados. Como era, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Y puedes continuar, sí, 33, 36, 39 y así sucesivamente hasta donde la cuerda te pueda dar. La cuerda tendría, mira, la longitud de la cuerda de la pizza multiplicadora tendría que ser infinita para que tú puedas encontrar todos los múltiplos de un número. Tú puedes seguir dando vueltas ahí infinitamente, infinitamente y nunca vas a terminar porque los múltiplos son infinitos. Los números nunca terminan. Y lo importante es de quién estamos buscando nosotros los múltiplos. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a trabajar aquí con nuestra pizza multiplicadora de esa manera. ¿Y en qué situaciones de la vida cotidiana podemos evidenciar múltiplos? En absolutamente todo. ¿Qué pasa? Cuando tú, por ejemplo, dices, si tienes una pelota en casa, un balón de fútbol, un balón de baloncesto, lo que sea, imagínate que lo vas soltando y él va rebotando en el suelo y tú mides la cantidad de tiempo. ¿De acuerdo? Recuerda, suponiendo que estuviéramos en el espacio donde no hay viento, no hay gravedad, no hay nada, el balón se quedaría en el aire, así, flotando. Pero para nosotros la gravedad hace que caiga en el suelo y va a rebotar una cantidad de tiempo. Esas cantidades de tiempo, si rebotara hasta la misma altura siempre, van a ser múltiplos. Por ejemplo, si cae cada dos segundos en el piso, dos, cuatro, ocho, diez, y son los múltiplos que estamos viendo. O si yo les digo, mira, cada tres días, cada tres días tenemos una clase de matemáticas. Los múltiplos para saber cuándo tenemos clase de matemáticas serían múltiplos del tres, porque son cada tres días. Entonces, tres, seis, nueve, doce y así sucesivamente. O si tú tienes que tomarte unas vitaminas en casa cada cuatro horas. Y tú dices, bueno, ¿cada cuántas horas me tengo que tomar estas vitaminas? Son múltiplos también. Sería cuatro, ocho, doce, y son los de la tabla de multiplicar del cuatro que lo vamos a hacer acá. Si fuese cada cuatro horas las vitaminas. Vamos con la tabla del cuatro. ¿Cómo era la figura del cuatro? ¿La recuerdas? La figura del cuatro era una estrella de cinco puntas. Vamos a ver si la recordamos. Entonces, cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro, veintiocho, treinta y dos, treinta y seis, cuarenta, y puedes continuar, cuarenta y cuatro, y así sucesivamente. Entonces, dices, a las cuatro horas, ocho horas, doce horas, dieciséis horas, te tienes que tomar la vitamina. Y ahí dices, ok, son múltiplos del cuatro. Y conectas la línea de tiempo, la línea temporal, con múltiplos. Así como podemos utilizar la pizza multiplicadora para esto, también podemos utilizar la caja de las divisiones para hacer las operaciones. Y mira cómo se haría en ese caso. Nuestra pizza multiplicadora la vamos a dejar por acá un segundito y nos vamos con nuestra caja divisora. Si queremos saber la cantidad que quedaría en los múltiplos de un número en específico, vamos a utilizar los múltiplos del tres. La caja divisora la utilizamos ahora al revés. Recuerda que la multiplicación y la división son operaciones inversas. Si tres por cinco es quince, quince entre cinco es tres. De un lado hacia el otro son operaciones que se conectan. Por eso la caja te permite que puedas hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si queremos ver los múltiplos del tres, en cada cajita vamos a colocar entonces tres fichas. Ya sean granitos, ya sean canicas, lo que tú utilices en casa. En cada cajita vamos a colocar tres fichas. Entonces, mira, si colocamos tres acá, ya sería el primer múltiplo del tres, que es el mismo. Un número es múltiplo de sí mismo porque es el primer múltiplo que conseguimos. ¿Ok? Si quieres el primer múltiplo del dos, es el dos. El primer múltiplo del cuatro, es el cuatro. El del tres, es el tres. Entonces, ¿qué pasa si en el otro espacio colocamos tres fichas más? Mira, colocamos tres fichas más acá y las cuentas. Dices, si aquí hay tres y aquí hay otras tres, tres más tres sería seis. Entonces, seis es el segundo múltiplo. Y mira que sería el segundo múltiplo porque estás usando dos espacios. El tercer múltiplo, lo que haces es colocar en el siguiente espacio tres fichas más. ¿Cuántas tienes en total? Tres más tres son seis, más tres son nueve. ¿Qué quiere decir? Que nueve es el tercer múltiplo del tres. Y puedes continuar. Y dices, bueno, vamos a utilizar ahora otro múltiplo. Vamos a ver cuál sería. ¿Qué pasa si añadimos tres más? Tres, seis. Cuando sumamos aquí serían seis. Cuando sumamos estas tres daría nueve. Cuando sumamos todas estas, tenemos doce. Si sumamos todas, daría doce. ¿Y cómo puedes sumar rápido? Multiplicando. ¿Por qué? Porque si tienes cuatro espacios y cada espacio tiene tres canicas, cuatro por tres, doce. Y ya no tendrías que sumar, sino que ya cuentas. Si todas son iguales, cuatro por tres, doce. Quiere decir que el doce es el cuarto múltiplo del tres. Y así sucesivamente puedes seguir llenando. Eso para los múltiplos del tres. Ahora vamos a hacer los múltiplos de un número más grandecito que el tres, ¿te parece? Vamos a suponer que el número que vamos a buscar los múltiplos es el seis. El seis, atención a esto, el seis ya es múltiplo del dos y del tres. Porque el seis es dos más dos más dos. Y el seis también puede decir que es tres más tres. Entonces el seis ya es múltiplo de esos dos. Pero el seis por sí mismo tiene otros múltiplos. ¿Y cuáles serían? Pues en cada espacio podemos colocar acá las canicas. Si colocamos seis canicas acá, vamos a conseguir varios múltiplos aquí. Mira que vamos a colocar acá seis canicas. Aquí colocando seis, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, tendríamos el primer múltiplo de él, que es el mismo. Y después colocando seis más acá, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, te das cuenta que si sumas las cantidades, seis más seis es doce. Que al final seis por dos es doce. El segundo múltiplo del seis es doce. Entonces ahí puedes continuar colocando las canicas para contarlas. Pero en la tabla multiplicadora, tú puedes decir sin problema cuáles son los múltiplos del seis también. Mira que al final la estrella va a ser también para la tabla de multiplicar del seis. Recuerda que la tabla del cuatro y la del seis están conectadas entre sí, porque al final cuatro más seis es diez. Y se conecta la figura y da lo mismo. Pero ¿qué pasa? La estrella queda en sentido opuesto. El primer múltiplo del seis sería seis. El segundo es doce. Después viene dieciocho. Luego viene veinticuatro. Luego viene treinta, treinta y seis, cuarenta y dos, cuarenta y ocho, cincuenta y cuatro y sesenta. Mira que lo que he colocado allí, lo que he dicho verbalmente, son los resultados de la tabla de multiplicar del seis. Y así recuerdas cuáles son los múltiplos del seis en ese caso. Y puedes continuar haciendo ese movimiento infinitamente. Ahora la pregunta sería, ok, ya entendemos cómo conseguir los múltiplos de un número. Puedes preguntarte si un número es múltiplo de alguien. Tú dices, el nueve. El nueve será múltiplo de alguien. Ya por sí mismo. Y dices, sí, porque el nueve lo consigues cuando en la tabla de multiplicar del tres. ¿Recuerdas que tres por tres era nueve? Entonces nueve es múltiplo del tres. El doce. El doce será múltiplo de alguien. El doce es múltiplo de muchos números. Mira, el doce es múltiplo del dos. Porque dos por seis es doce. ¿Verdad? El doce es múltiplo de quién más. Allí en casa ya me lo están diciendo por teletransportación. El tres, exactamente. Porque tres por cuatro es doce. Pero también es múltiplo del cuatro. Porque cuatro por tres es doce. Y también es múltiplo del seis. Porque vimos ahorita con la caja divisora que seis por dos es doce. Entonces ese valor, doce, es múltiplo de muchos números. Y ahí tú dices, ok, ¿qué pasa si es un número primo? Ahí está la clave. ¿Será que un número primo es múltiplo de alguien? Ya vimos la clase de números primos, donde un número primo no se puede construir con números previos a él. Es decir, que un número primo no es múltiplo de nadie. Él es la base. Él es el primer número. Y a partir de él es que se construyen otros múltiplos. ¿Recuerdas el siete? El siete, por ejemplo, es un número primo. Tú no puedes crear con ningún número. Tipo el dos, tres, cuatro, cinco o seis. Tú no puedes crear el siete. Dando pasos con esa cantidad. Entonces, si el siete es un número primo, a partir del siete sí puedes encontrar múltiplos de él. Entonces, ahí vemos con la tabla de multiplicar del siete, ¿cuáles serían los números múltiplos de él, siendo el siete un número primo? Y dices, bueno, el siete, siete por una, siete. Y seguimos. Siete por dos sería catorce. Siete por tres da veintiuno. Y empezamos a escribir los múltiplos, ¿cierto? Siete, catorce, veintiuno, veintiocho. Después, ahí tendríamos siete por cinco es treinta y cinco. Siete por seis, cuarenta y dos. Siete por siete, cuarenta y nueve. Siete por ocho, cincuenta y seis. Siete por nueve, sesenta y tres. Y siete por diez, setenta. Entonces, con la figura de la tabla de multiplicar del siete, consigues los múltiplos de él. No importa que un número sea primo. El hecho de que el número sea primo, el número primo no es múltiplo de nadie. Pero él es múltiplo de sí mismo, ¿ok? Siete sería múltiplo de siete. Es múltiplo de sí mismo y a partir de allí tiene todos sus múltiplos. Y entonces ahí tú detectas si un número es primo o no, tiene ciertas condiciones. Ahora bien, mira lo que tenemos acá que yo lo estuve tapando. Esto es un juego que tenemos acá. Ahorita lo vamos a trabajar y lo vamos a jugar con la propia Aleja. La idea sería observar que aquí alrededor tenemos ciertos números y son darditos que vamos a lanzar. Entonces, esos números que se ven allí, dependiendo del número que caiga, cuando lo lancemos, vamos a ver si él es un número primo o no. Vamos a ver si él es múltiplo de alguien o no. Y vamos a buscar los múltiplos de ese número. Entonces, ahorita vamos a ir a un pequeño recreo, ¿ok? Una pequeña pausa. Ni siquiera recreo. Una pausa activa. Y ya regresamos para que puedas interactuar con nosotros acá en clase de Profes Melos. No te vayas a ir. ¡Ey, niños! ¿Qué más? Hoy vamos a aprender a hacer una rima consonante. Es muy fácil. En la rima consonante deben coincidir después de la última vocal acentuada, o sea, donde hacemos la fuerza, las vocales y consonantes. Por ejemplo, en la palabra conocimiento, hacemos la fuerza en la E, conocimiento. Entonces, a partir de ahí en adelante, ento deben ser iguales para que rimen. ¿Qué rima con conocimiento? Momento, apartamento, consiento, asiento, en fin. Voy a hacer una trova y ustedes en la casa le ponen la rima. Ya saben que rima el segundo con el cuarto. O sea que ustedes van a hacer una trova conmigo. ¿La van a terminar? Bueno. Vamos a hacer una trova, pero lo más importante es que la rima que hagamos debe ser. Para que nos vaya bien y triunfar en donde sea, debemos en el colegio cumplir con nuestra. Para salir adelante debemos estudiar duro, pues solo la educación nos brindará un buen. Ya estamos aprendiendo, cada vez riman mejor y de esta clase saldrá mínimo un buen. Te deseo que en tu vida cumplas con sueños y anhelos. Acá se acaba el recreo, ya vuelven los profes. Gracias, Dinamita, por darnos el pase para continuar con la clase. Qué buena canción. Yo pegué todas las palabras que iban. ¿Cómo te fue a ti? Mira, vamos a continuar acá con unos saluditos. Nos escribe la profe María Lucía Alzate Ortiz. Le quiere enviar un saludo a sus estudiantes de séptimo 2 de la institución educativa Barrio Olaya Herrera de Medellín. Que los extraña muchísimo y que espera que se estén cuidando mucho en casa. Nosotros también esperamos lo mismo y le mandamos un saludo enorme. Ayer le Sofía Muñoz Valencia de la institución educativa Cocorná le quiere enviar saludos a su profe Mary Arenas y le encanta el programa. Un abrazo grande para ti también. Y para Juan Manuel Pozo Ríos de la institución educativa José Acevedo y Gómez. Y a todos los niños de cuarto A y a la profesora Gloria Gaviria. Un abrazo enorme para todos ustedes y siempre son bienvenidos acá en Profes Melos. Vamos con una primera llamada. Tenemos a Susana de Copacabana. Hola Susana, buenos días. Hola profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en la casa. Ah, qué bien, eso es importante. Todos en casa cuidándonos mucho, ¿listo? Sí. Súper. Mira, ¿qué te pareció la clase? ¿Entendiste? Muy bien, profe. Sí, la parte de los múltiplos. Mira, ¿y tienes en casa algún reto de matemáticas para practicar? ¿La tabla divisora, la caja divisora o la tabla de multiplicar? La caja íntegra. Súper, tienes la caja divisora. Allí entonces puedes practicar mucho con los múltiplos. Sí. Sí, mira, vamos a ver con qué número vamos a jugar el día de hoy, ¿te parece? Vamos a ver con cuál número y vamos a interpretar si es primo, si no es primo, si tiene múltiplo o no. A ver, vamos a ver en qué número, en qué cae. Mira que ahí lo lanzamos y acaba de caer en el número 18. Mira cómo cayó acá en el 18. Entonces aquí vamos a colocar el número 18. La pregunta que te haría yo es la siguiente. ¿Qué números tú puedes multiplicar que te puedan dar 18? ¿Lo recuerdas? Tres. Ajá, ¿tres por quién? Tres por seis, 18. Súper. Entonces el 18 lo puedes pensar como tres por seis. ¿Y hay algún otro número, otro par de números? Lo que estoy diciendo sería dos por nueve a 18, tres por seis a 18. Muy bien, muy bien. Tres por tres da 18 otra vez. Ajá. Entonces, muy bien, ya entendiste muchísimo la clase y eso nos encanta. Ajá. El hecho, atención a esto. Muy bien que nos acabas de decir que el 18 lo encuentras multiplicando tres por seis y lo encuentras también multiplicando dos por nueve. Tres por seis, 18. ¿Listo? Y dos por nueve, 18. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el 18, el 18 es un múltiplo de... El tres y el dos. ¿Y de quién más? El seis y el nueve. Exactamente. El 18 es múltiplo de estos cuatro números. Porque si tú haces pasos de dos en dos, llegas a 18. Si tú haces pasos de tres en tres, llegas a 18. Y si lo haces de seis en seis también. Y si lo haces de nueve en nueve también. ¿Listo? Sí. Súper. Mira, ¿algún mensaje que quieras dejar? Sí. Algo muy especial para hoy, para mi tía Rosa que está cumpliendo años. Y para toda mi familia con mi profesor Ernesto de Copacabana, la madre auxiliadora. Súper. ¿Y dónde vive esa tía tuya que está de cumpleaños? En Bella Navarra. Ah, qué bien. Le mandamos un feliz cumpleaños también nosotros a ella. Y que la pase excelente hoy en su Vuelta al Sol. Mira, gracias por llamar, por participar y por estar allí conectadas con nosotros. ¿Listo? Bueno, espero que estés muy bien. Chao. Ok. Seguimos con otra llamada. Recuerden que la próxima semana vamos a estar con ustedes también durante las vacaciones. Jugando. Divirtiéndonos. No vamos a estudiar. Vamos a jugar. Cosas relacionadas con lo que hemos aprendido. Pero siempre jugando y divirtiéndonos. Y siempre allí de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¿Listo? Tenemos una llamada desde Marinilla. Nos llama Emanuel. Hola, Emanuel. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguro que estás bien? Porque tu respuesta... Hola. Bien. ¿Seguro, Emanuel? Otra vez. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. A ver. Bien. Ok. Vamos a creerte, Emanuel. Está bien. Mira, ¿qué edad tienes? Nueve años. Nueve años. Súper. ¿Y en qué grado estás? Cuarto. Cuarto grado. Mira, vamos a invitar a la profe Aleja para que nos diga con cuál número vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Sí, señor. Vamos a ver cuál número cae con el cual nos vamos a trabajar. Profe Aleja. Venga a la clase. Aquí viene la profe. Y aquí le vamos a entregar los dardos y vamos a ver con cuál número cae. Profe, ¿cómo tiene usted la puntería? Más o menos. Vamos a probarlo. Vamos a probar, profe. ¿Con cuál número vamos a jugar el día de hoy? A ver, láncelo, profe. Bueno. ¡Listo! Muy bien. Ahí cayó casi que en la frontera, en el borde. Miren que cayó en el número 10. Listo. Cayó en el número 10. Entonces, ahí tenemos acá directamente el 10. Súper. Profe, lancemos otra un segundo. Entonces, ahí vemos que tenemos el número 10, campeón. El número 10, te pregunto yo, ¿será un número primo? ¿Señor? El número 10, ¿es un número primo? Sí, señor. ¿El 10 será un primo? Ajá. Atención. El 10 no sería un número primo porque se consigue multiplicando otros números previos a él. 2 por 5, ¿cuánto da? ¿Cuánto es 2 por 5? 10. Muy bien. Eso significa que el 10 no es primo. Listo. Vamos a lanzar otro número, profe. Vamos a ver. Vamos a ver con otro número. Ajá. Otra, 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 otra prueba. No importa, otra prueba. A ver. Eso. Muy bien, profe. Muchas gracias. Mira qué número cayó, campeón. Cayó el número 4. Vamos a conseguir los múltiplos del número 4, ¿te parece? Sí, señor. ¿Cuáles serían los múltiplos del número 4? A ver. Vamos a colocarlos acá. Empezando con el número 4. ¿Cuál es el siguiente múltiplo para el 4? ¿Cómo? El siguiente múltiplo para el número 4 tendríamos que hacer un... Sumarle 4 al valor anterior. ¿Cuánto nos daría? Si a este le sumamos 4, ¿cuánto da? 8. Exactamente. Entonces, este es un múltiplo del 4. Listo. Si le volvemos a sumar 4, ¿cuánto da? 8 más 4, ¿cuánto sería? 4 por 3. Ajá, ya lo tienes. 12. Muy bien, ya lo tienes, campeón. Entonces, allí tendríamos directamente los múltiplos del 4. Gracias por llamar, por participar y estar allí conectados con nosotros. ¿Quieres dejar algún mensaje? Sí. Cuéntanos. La profesora Luisa Fernanda de la Institución Educativa Román Gómez. Listo. Y a mis amigos. Súper. Mira, muchísimas gracias por llamar y por estar allí conectados con nosotros. Y no te vayas a despegar, que ahorita viene la clase de la profe Aleja. ¿Listo? Sí, señor. Chao, que estés muy bien. Tenemos otra llamada desde Caldas. Nos llama Elizabeth. Hola, Elizabeth, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Qué edad tienes? Nueve años. Nueve años, súper. ¿Y en qué grado estás? En cuarto. En cuarto. Vamos a conseguir otros números que la profe Aleja nos va a brindar el día de hoy. ¿Listo? Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, vamos a ver dónde cae. Vamos, profe. Ahí. Da susto, da susto siempre quien nos va a tirar. Eso. Ahí cayó dentro de nuestro espacio. ¿Qué número está representándose? Profe, aún no me ha llegado la imagen. Tranquila, que ya te va a llegar. La imagen. Tranquila, que ya te va a llegar la imagen. Yo te espero, no te preocupes por eso. ¿Ya te llegó? El seis. El seis. Muy bien. Cayó el número seis. Ahora, buenísimo. El seis. Vamos a pensar en los múltiplos del seis. ¿Te parece? Sí. ¿Qué pasaría si trazamos una línea acá y queremos ver los múltiplos de él? ¿Cuál sería el siguiente múltiplo si sumamos seis a este valor? No sé, no me ha llegado la imagen. Tranquila, que ya te va a llegar la imagen. Yo te espero, princesa. No te preocupes. Seis. Si le sumamos seis, ¿cuánto daría? Doce. Súper. Entonces, el seis, si se lo sumamos, daría doce. Vamos a colocar acá un momentico en nuestra línea el seis por acá para que quede mejor. Y mira lo siguiente. Resulta que si esta recta que está aquí es seis, al sumarle seis cae en el doce. El doce, concluimos que el doce es múltiplo del seis, ¿cierto? Sí. ¿Qué te pareció la clase de múltiplos, entendiste? Sí. ¿Y con qué te gusta practicarlo? ¿Con qué te gustaría practicarlo para recordar los múltiplos? ¿Con qué actividad? ¿La tabla multiplicadora o la caja divisora? ¿Con cuál te gustaría practicarlo? La caja divisora. Súper. Aquí todos escogen lo que les haga sentir más cómodo y lo que les haga que se diviertan, ¿cierto? Mira, ¿quieres dejar algún mensaje a alguien? Sí. ¿A quién? A todos mis amiguitos y al profesor Iván de la escuela José María Bernal. Genial. ¿Y qué les quieres decir? Que los extraño mucho y los quiero mucho. Excelente. Yo estoy seguro que también te extrañan mucho. Mira, gracias por llamar y por participar. Bueno. Chao, que estés muy bien. Tenemos otra llamada desde Copacabana. Nos llama Luciana. Otra vez Copacabana. Qué rico que nos llamen desde allá siempre. Súper conectados en todo momento. Hola, Luciana. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Me alegro muchísimo. ¿Qué edad tienes? Ocho años. Ocho años. Genial. ¿Y en qué grado estás? ¿En tercero? En tercero. Genial. ¿Y qué te pareció la clase de los múltiplos? Súper chévere. Qué bueno. Me alegro mucho. Mira, le pedimos a la profe Aleja que nos lance otro dardo para ver en qué número cae y en con cuál vamos a trabajar. Sí. Vamos a ver. Bueno, profe. Otra vez. Vamos a lanzar acá. Vamos a darle otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Listo. Eso. Ahí cayó otro número. ¿Qué número? Ya te va a aparecer en pantalla. Ya te va a aparecer en pantalla. Yo voy a mover acá un segundito para que se vea mucho mejor. Y mira que ahí se evidencia en qué número cayó. ¿Ya te llegó la imagen? Sí. ¿En qué número cayó? En el 11. ¿En cuál? En el 11. Ajá. Mira, mira, míralo bien. Mira que voy a mover acá un poquito. No lo voy a quitar ni siquiera. Mira que... Mira dónde cayó. Tranquila. Es la perspectiva con la que estamos viendo. Listo. ¿En cuál cayó? Mira, de nuevo revisa. En el número 8. Exactamente. Muy bien. Cayó en el 8. Tuve que acomodarlo porque ahí la perspectiva parece que engaña un poquito. No te preocupes. A mí también, yo me dije, ¿será el 11 o el 8? Entonces hay que ver dónde cayó. Se cayó entonces en el 8. Bueno. Sí. ¿El 8 es múltiplo de alguien? Sí. ¿De quién? Del... Ajá. La pregunta sería, ¿qué números multiplicas tú que el resultado te dé 8? ¿Listo? Ajá. ¿Cuáles números multiplicamos en nuestras tablas de multiplicar que el resultado da 8? Eh, espérate. Ah, tranquila. Yo espero. No te preocupes. Piensa allí un segundito. Ensaya con números y vas probando. Tú puedes ir ensayando. ¿Vale? El 8 con el 2. El 2. Muy bien. El 8 es múltiplo del 2. Excelente. Porque 2 por... ¿Cuál número da 8? ¿2 por qué? 2 por 4. Muy bien. 2 por 4 es 8. Quiere decir que el 8 es múltiplo del 2 y es múltiplo del 4. 4. Súper. ¿Un mensaje que quieras dejar? Sí. ¿A quién? A mi profesor Andrea y a mis compañeritos. Sí. ¿Qué le quieres decir? Que los extraño mucho. Excelente. Mira, estoy segurísimo que ellos también te extrañan bastante. Gracias por llamar, por participar en el programa. Bueno. Bueno. Chau, que estés muy bien. Tenemos aquí una última llamadita para matemáticas desde Belén. Isabela. Hola, Isa. Buenos días. Hola, profes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Qué bueno. Me alegro muchísimo. Mira, ¿qué edad tienes? 9 años. 9 años. Súper. ¿Y en qué grado estás? Cuarto. En cuarto grado. Genial. ¿Qué te pareció la clase de múltiplos? ¿Entendiste? Sí, señor. Sí, genial. Mira, vamos a ver con cuál número jugaremos en esta oportunidad. Bueno. Bueno. Vamos a ver en cuál caería. A ver, atención acá. Vamos a lanzar aquí. Y cayó en un número. Voy a hacerle perspectiva acá. Mira dónde cayó. Qué número aparece allí en pantalla. Ya te va a salir la imagen. ¿Lo ves? Todavía no me ha llegado. Ya te va a llegar la imagen. No te preocupes. Ahí se ve. Aquí cayó. En el 3. Muy bien. En el número 3. El 3 tiene algo en particular. ¿Sabes por qué? Porque el 3 es un número primo. Ajá. Entonces, el 3 no es múltiplo de nadie que sea previo a él. El 3 es múltiplo de sí mismo y a partir de allí continuamos a encontrar sus múltiplos. ¿Me podrías decir algún múltiplo del número 3? El que te recuerde. A ver si recuerdas alguno. Podría ser el 1. Ajá. Sí, efectivamente. Podría decirse que es el 1. Bueno, en parte... A ver, atención. El 1, para nosotros, para poder llegar al 3, ¿sí? Sí. 1 por 3 es 3. Y 3 por 1, cuando decimos 3 por 1 es 3, es porque es el primer múltiplo del 3. ¿De acuerdo? Entonces, el 3 no es que sea múltiplo del 1, porque el 3 es un número primo y no es múltiplo de ningún número que esté antes de él. El 3, su primer múltiplo es el mismo. ¿Listo? De ahí en adelante vamos a buscar sus múltiplos. Bueno. Ajá. 3 por 2. 6. Súper. Y ahí tienes un múltiplo del 3 y puedes conseguir todos con la tabla de multiplicar del 3. Bueno. Ajá. Genial. ¿Algún mensaje que quieras dejar? A todos mis compañeros de la institución educativa José María Bernal, que espero que pronto nos podamos ver. Genial. Excelente. Mira, gracias por llamar y por participar y por estar allí conectadas con nosotros en todo momento. Bueno. Bueno, profe. Chao. Que estés muy bien. Viene una pausa chiquitita. Chiquitita, no te vayas a ir. Allí estírate que viene la clase de la profe Aleja. Y vamos con el careo que nos vamos. Para aprender y divertirse igual. Profes Melos. Chao. Para aprender y divertirse igual. Profes Melos. Llegó el programa más sensacional. Profes Melos. Porque el saber nos da felicidad. Profes Melos. Para reír, soñar e imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos. Profes Melos. Para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos. Profes Melos. El programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos. Profes Melos. Vamos a mover las manos y los pies. Vamos a bailar. Profes Melos. Profes Melos. Para crear, sonreír y jugar. Profes Melos. Estamos Melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Para aprender y divertirse igual. Profes Melos. Llegó el programa más sensacional. Profes Melos. Porque el saber nos da felicidad. Profes Melos. Para reír, soñar e imaginar. Hola niños, niñas, familias y maestros que están conectados con Profes Melos. El día de hoy les traigo un regalo espectacular. Se van a morir con este cuento que les traje. Vamos a hablar del diccionario. Es decir, es una herramienta, es un libro que hoy no es muy usado a veces en la escuela, pero es muy importante porque nos facilita mucho conocer las palabras, el significado, a qué categoría gramatical pertenecen esas palabras. No se preocupen que ahorita vamos a explicar de qué se trata todo esto y la idea es que podamos retomar este instrumento para poder mejorar nuestros procesos de lectura y escritura. El regalo que les tengo hoy es un cuento que a mí me enamora, ojalá ustedes también, que se llama La gran fábrica de las palabras. Esta es la dedicatoria, a veces los libros, los escritores dedican los libros a algunas personas. Bueno, dice, La gran fábrica de las palabras. Existe un país donde la gente casi no habla. Es el país de la gran fábrica de las palabras. En ese extraño país hay que comprar y tragar las palabras para poder pronunciarlas. Miren acá, palabras de verano. ¿Cuáles serán las palabras de verano? Yo pienso en calor. Miren acá, malas palabras. No las voy a decir. La gran fábrica de las palabras trabaja día y noche. Las palabras que salen de sus máquinas son tan variadas como el lenguaje mismo. ¿Qué está comiendo? Ella se llama Alma. ¿Qué está comiendo Alma? Miren una sopa de letricas. Hay palabras que valen más que otras. La gente no las pronuncia a menudo, a no ser que sean ricos. En el país de la gran fábrica, hablar cuesta caro. Los que no tienen dinero, a veces hurgan en la basura. Pero las palabras que se tiran no suelen ser muy interesantes. Hay un montón de tonterías y disparates. Miren, hurgando en la basura. ¿Qué creen? ¿Qué palabras habrá en la basura? Si hay un montón de tonterías y disparates. En primavera, las palabras se pueden comprar en las promociones. Se pueden conseguir un montón de palabras baratas. Pero a menudo, estas palabras no sirven para gran cosa. ¿Qué hacer con ventriloquo y filodentros? ¿Filodentros? ¿Qué hacer con esas palabras? Miren qué ilustraciones tan bonitas. ¿Qué creen que están haciendo los niños allí? Esto es un cazamariposas. A veces, se encuentran algunas palabras en el aire. Esos días, los niños se precipitan con su cazamariposas para atraparlas. Ellos se sienten orgullosos de poder decir algunas palabras a sus padres por la noche durante la cena. Hoy, Tomás ha atrapado tres palabras con su cazamariposas. No las pronunciará esta noche porque quiere guardarlas para alguien muy especial. Mañana es el cumpleaños de Alma. Tomás está enamorado. ¿Cómo le hubiera gustado poder decirle, te quiero? Pero no tiene suficiente dinero en su alcancía, así que le regalará las palabras que ha encontrado. Cereza, polvo, silla. ¿Ustedes qué creen que va a decir Alma cuando él le diga, como no tiene más palabras, cuando él le diga, cereza, polvo, silla? ¿Qué dirían ustedes si le regalan esas palabras? Miren a Alma. Alma y Tomás. Alma vive en la casa de al lado. Tomás llama a su puerta. No dice, hola, ¿cómo estás? Porque no tiene estas palabras en reserva. En cambio, sonríe. Alma lleva un vestido color rojo, cereza. Ella también sonríe. Detrás de ella, Tomás ve a Juan. Juan es su gran enemigo. Sus padres son muy ricos. ¿Qué puede hacer si son muy ricos? Pues comprar muchas palabras. Pero no es por esto que Tomás lo detesta. Juan no sonríe. Él habla a Alma. Mire lo que le dice. Te amo. Él tiene esas palabras. Con todo mi corazón, mi alma. Más adelante, yo lo sé, nos casaremos. Hoy tiene muchas palabras para Alma. Eso debe costar una fortuna, piensa Tomás. Alma todavía sonríe. Pero Tomás no sabe a quién. Los ojos de Juan están llenos de confianza. Mis palabras son tan simples, piensa Tomás. Respira profundamente y solo piensa en todo el amor que guarda en su corazón. Luego, pronuncia las palabras atrapadas en su casa mariposas. Y las palabras vuelan hacia Alma. ¿Cuáles eran las palabras? Son como piedras preciosas. Y las palabras eran... Mire, lanzó las palabras. Cereza, polvo, Sí, ya. Y mire cómo le llegan a Alma esas palabras. Las palabras lindas llegan muy bonito. Alma deja de sonreír. Ella lo mira. Parece como si no tuviera guardada ninguna palabra para decir. Se le acerca suavemente y posa un tierno beso en la mejilla de Tomás. ¿Qué creen que dice? A Tomás solo le queda una palabra. ¿Cuál creen que será? Hay solo una palabrita en su reserva de palabras. La encontró hace mucho tiempo en un contenedor de basura en medio de cientos de tonterías y disparates. Le tiene mucho cariño a esta palabra. La guardó para cuando llegara un gran día. Y ese gran día ha llegado. Mirando directo a los ojos de Alma le dice... Vamos a ver cuál es la palabra. Más. Y colorín colorado. Este cuento se ha terminado. ¿Qué tal? A mí me encanta. Miren las cosas que podemos hacer con las palabras. Si ustedes tuvieran pocas palabras que... Venía camino acá. Entonces, traje unas palabras. Las compré. Pero me quedé sin plata porque me salieron muy costosas. Estas palabras valen mucho. Miren. Te quiero. Y las metí en mi bolsa de palabras. Hay otra que... Esta fue la que me dejó sin plata. Es demasiado cara. Miren. Me acepto. Me acepto. Esta mes se me llevó toda la plata. Pues porque es muy costosa. Y otra más. Felicitaciones. Porque yo le quería decir al profe Chamaurita... Felicitaciones por sus clases que están muy buenas. Hay que decir también las cosas buenas. Entonces, la meta de hoy rápidamente... No nos vamos a demorar mucho. Aprender a usar el diccionario. E incorporar la búsqueda de nuevas palabras... En nuestros hábitos de escritura y lectura. ¿Qué es un diccionario entonces? Un diccionario es una obra. Estos textos son obras. Las producciones que hacen los escritores se llaman obras. Es una obra que recopila las palabras de una lengua. De nuestra lengua, por ejemplo. En este caso, que es la lengua española. Porque hay diccionarios también de otras lenguas. Y da sus definiciones y características de las palabras. Es decir, que en un diccionario encontramos definiciones y características... En este, precisamente, de la lengua española. De palabras que nosotros pronunciamos en nuestra lengua. Desde 1780 hay 23 ediciones. Es decir, que el libro ha salido 23 veces para ser vendido en todo el mundo. Y hay 93,111 términos en el diccionario. ¿Cuántas palabras usaremos nosotros diariamente? Miren todas las que hay. Yo quiero conocer todas esas. Y la RAE, la Real Academia Española, es una institución que queda ubicada en Madrid, en España. Y se encarga de organizar todas estas palabras, de sacar algunas que ya no se usan y de incorporar otras. El diccionario es un catálogo abierto. ¿Cómo así? O sea que está en constante transformación, actualización. Porque hay palabras que dejamos de usar. Las palabras que Tomás encontró en la basura, seguramente era porque las personas ya no las usaban. Entonces, terminan en desuso. Y además, porque se incorporan nuevas palabras. Por ejemplo, les traje unas tres palabras que incorporaron en el año 2012 en el diccionario. ¿Por qué? Porque empezamos a decirlas. Y se volvió tan usual decirlas y se volvió, estuvo en el lenguaje de tantas personas que el diccionario las incorporó. La Real Academia las incorporó. Bloguero. Persona que crea o gestiona un blog. Tal vez antes del 2012, del año 2012, no había tantos blogueros y no conocíamos esa palabra y no la usábamos. Pero ahora hay muchos blogueros, ¿cierto? Como youtubers, como otras palabras que van apareciendo con los cambios que se van presentando en nuestra sociedad y en nuestra lengua. Los niños usan mucho esa palabra para decir que es extravagante, raro o excéntrico. A veces cuando le dicen a las personas eso. Y estamos usando mucho una que también incorporaron en el año 2012. Teletrabajador. Persona que realiza su labor en régimen de teletrabajo. Que es un poco lo que estamos haciendo por estos días. Estamos en teletrabajo. Yo creo que acá encontré bloguero. Sí, encontré un errorcito. Voy a arreglarlo porque a mí no me gusta dejar los errores. Entonces, cuando yo lo encuentro, lo arreglo. Es importante arreglarlo porque luego pensamos que se queda así, listo, bloguero. Los cambios del uso del lenguaje. Miren, esto lo retomé de una sección de noticias de ABC.es y me pareció interesante. Hay que citar las fuentes. Los cambios en el uso del lenguaje han motivado que muchos vocablos usados por nuestros abuelos estén al borde de la desaparición. Entonces, miren las palabras que están al borde de la desaparición porque ya casi no las usamos. Casi que van a estar en la basura. Cuchipanda. ¿Qué quiere decir cuchipanda? Comida que toman juntas y regocijadamente varias personas. Qué rico que hagamos muchas cuchipandas por estos días que estamos en cuarentena. Dulcería. Establecimiento donde los confiteros hacen y venden los dulces y que a veces están bien salón de té, donde van las personas a tomar un café en la tarde. Gallofero. ¿Conocían esa palabra? Gallofero. Olga, sani, vagabundo, que anda pidiendo limosna. Miren, esta palabra se me bajó porque a veces las palabras son locas. También andan por ahí. Anda es junto, pero se me bajó. Esa acá. Acá. Entonces, miren, son palabras que están en desuso y están en riesgo de desaparecer de nuestra lengua. Es decir, de que no las pronunciemos nunca más. Y bueno, pero también van apareciendo nuevas palabras. ¿Cómo están ordenadas las palabras en nuestro diccionario? Están ordenadas en orden alfabético. Les pregunto, ¿ustedes saben el abecedario? Yo me lo sé. Vamos a repasarlo. ¿Listo? Porque las palabras en el diccionario, en todos los diccionarios, están organizadas por orden alfabético. Entonces, A, B, C, D, E, F, Q, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, W, V, X, Y, O, Y y Z. Perfecta. Entonces, hay que aprenderlas porque, o tener la listica por ahí para poder buscar más fácilmente en nuestro diccionario. O sea, que primero está la A, luego está la B, luego está la C, luego está la D. Por ejemplo, si yo tengo cana y tengo la palabra cana y tengo la palabra casa, ¿cuál estará primero? ¿Qué hago para buscar en el diccionario? Miro la primera letra. ¿Es la C? Es la misma. Luego miro la segunda. ¿Es la A? Es la misma en las dos. Miro la tercera. La N y la S. ¿Cuál está primero en el abecedario? ¿La N o la S? La N, miren acá, está primero que la S, que está luego. Entonces, resulta que con ese dato podemos saber que cana va a estar antes que casa. Porque están en el orden alfabético. Entonces, voy revisando con qué palabras está escrito esto. Yo voy a borrar esto acá. Ahora sí, balón y bastón. Revisamos la primera. Es la misma, es la misma, la B. Luego la segunda. Es la misma. Es la A. Luego sigue la L y la S en la otra. ¿Cuál estará primero? En el abecedario, la L o la S. Primero está la L. Miren, la L está primero que la S. Ya con ese dato podemos saber qué balón está primero. La podemos encontrar primero en el diccionario. Pero hay otras claves además para poder buscar palabras en el diccionario que nos ayudan y nos facilitan la tarea. Nos fijamos en la primera letra, como les dije, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entre cana y astuto. Primero, miro la primera. La primera de cana es la C y la primera de astuto es la letra A. ¿Cuál estará primero en el abecedario? La A. Entonces, como está primero la A, la primera letra que va a aparecer en el diccionario, pues antes de cana es esa. Luego, en el borde del diccionario nos ayuda a encontrar más rápido las palabras. Si miramos el borde del diccionario, miren acá. Les voy a mostrar primero esto. Acá hay unas linecitas. Hay unas letras en el diccionario. Miren estas grisecitas. Es porque en este borde del diccionario aparecen las letras. Las letras que están allí. Miren, todas estas tienen que ver con la C. Entonces, yo puedo buscar, si voy a buscar la Z. Si me sé el abecedario, ya sé que la Z es la última. Me queda más fácil. Si no me la C, igual acá está el dato. La Z y todas las palabras que hay acá están con la letra Z. Pero además de eso, fijarnos en las palabras guía. Están en la parte superior de la hoja. En todos los diccionarios hay unas palabras guía. Miren, acá tengo, por ejemplo, una palabra guía que es electrizable. Y es la primera que aparece en esta página. La palabra guía que aparece acá arriba va a ser siempre la primera de la página. Y miren esta palabra, élito. Y es la última que aparece en el diccionario. Entonces, hay palabras guía que nos ayudan a encontrar de manera más sencilla las palabras en el diccionario, además de las que hay en el borde de la hoja del diccionario. Miren, buscamos la letra inicial de la palabra primero. Luego miramos las palabras que hay en el extremo superior. ¿Cuándo buscamos palabras nosotros en el diccionario? Puede ser que primero pueda buscar una palabra porque quiero saber qué significa. Es decir, ¿qué significa bloguero? No sé, tengo como dudas, no sé de qué se trata. Pues busco la palabra para conocer su significado. Otro, estoy leyendo un texto y no entendí alguna palabra. Entonces, busco la palabra para poder mirar qué quiere decir en el contexto de la lectura que estoy haciendo. Otra situación, otra razón puede ser, debo verificar cómo se escribe, es decir, la ortografía de esa palabra. Entonces, si tengo dudas con cómo se escribe, está bien usar el diccionario para mirar la buena ortografía. Quiero aprender nuevas palabras. También sí quiero aprender, ahorita les voy a mostrar unas nuevas que aprendí, que son muy diferentes a las que usamos normalmente, pero que me gustaron porque nos permite ampliar nuestro vocabulario. Vamos a dejar acá ese primer momento de la clase. No se vayan porque seguimos en lenguaje en un momentito. Chao. ¡Ey, los niños melos! ¿Qué más? ¿Adivinen qué? Hoy es viernes de descaches. Claro, viernes de descaches. ¿A qué no se sabe en este, pues? ¿Por qué las focas siempre están mirando para arriba? Porque ahí están los focos. Ajá, los focos, pues los sí. Te estás obsesionando con la comida. ¿Con qué croquetamente? Ah, 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 ah. ¿Cómo queda un mago cuando come mucho? ¿Más gordito? Imagínense, niños, que fui alquilar una película. Y dije, ¿me alquila, por favor, Batman Forever? Y me dijeron, no, tiene que devolverla a tu morro. Forever, pues, porque forever, ¿sí? ¿Qué le dijo un techo a otro? Techo de menos. Imagínense que fui a buscar trabajo y dije, hey, necesito trabajo. Ah, ¿y te sirve dejar dinero? ¿Dejar dinero? ¿Cómo así que dejar dinero? Si no, es que antes vengo buscándolo. Ah, pues. Bueno, bueno, el último, pues, el último, pues, bueno, Paime. Imagínense que me encontré a mi abuelito con los ojos cerrados frente al computador. Y le dije, abuelito, abuelito, ¿usted por qué está ahí con los ojos cerrados? ¿Se durmió? Y es que no, es que ahí decía que cerraran las pestañas. Continuamos con nuestra clase de lenguaje. Tengo unas palabras por acá que me encontré y son nuevas. Miren, mohino. ¿Qué querrá decir mohino? ¿La habían escuchado en algún momento? ¿Querrá decir gato? Miren, les voy a leer unas definiciones. Levantar a una persona. Persona o cosa de notable fealdad y desaliño. ¿Cuál creen que será mohino? Vamos a ver con las llamaditas, a ver qué nos dicen los niños y niñas que están conectados con nosotros. Yo tengo estas cuatro definiciones y cuatro palabras. Les voy a leer las cuatro palabras. Mohino, esperpento, zapirón y aupar. Vamos a ver qué nos dice Mariana, que nos llama de Yolombó, sobre estas palabras. Hola. Hola, Mariana. Hola, profe, ¿cómo estás? No te me vayas a asustar porque yo tampoco conocía estas palabras. Vamos a conocerlas juntas. Sí. Mariana, bueno, ¿cuál definición crees que es mohino? Te voy a hacer una, una, voy a darte un, como un datico. Miran, por acá hay una definición. Enfadado, de mal humor, persona fea o desaliñada, gato. ¿Tiene que ver con esto? Mira mi gesto. Chapirón. Ah, no. Sí, no, mohino. No, recuerda, mohino, te voy a decir, es una persona de mal humor. ¿Conocías esa palabra? No. Uno dice como, ay, está enojado, está bravo, está mala clase. Bueno, agregar esta palabra en el cuaderno. ¿Conoces una palabra rara que nos enseñes hoy? No. No. Ay, bueno, entonces, y una palabra que te guste mucho, ¿cuál es? Amor. Amor. A mí también me encanta esa palabra. Bueno, ¿quieres dejarle un saludito a alguien? Sí. Dale. A mi primito Mateo y a todos los profesores de la institución educativa, profesor Eduardo Zuluaga, a mi profesora Irma, Sorani, Milton, Yurley y Marisa. Está bien, un besito, muchas veces por llamarnos y bueno, sigamos conectados acá con la clase de lenguaje. Vamos a ver qué nos dice Miguel Ángel de Copacabana. Yo voy a sacar las que ya vamos usando para no confundirnos. Miguel Ángel, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tengo tres palabras, ¿cuál quieres adivinar? ¿Zapirón, esperpento o aupar? Aupar. Aupar. ¿A qué te suena eso, aupar? ¿A qué me suena? Sí, ¿a qué suena? Porque uno también puede inventar, pues, yo invento definiciones antes de conocer la definición real. No. Es que me complico a veces. Bueno, yo te voy a decir qué es aupar y tú me dices si pensabas en eso. Levantar a una persona. Imagínense, aupar significa levantar a una persona. La mamá aupó al bebé, o sea, lo levantó. Sí. ¿La habían escuchado? Ah, bueno. Bueno, ¿quieres dejarle un saludito a alguien? Sí, a mi tía Eliana y a mis profesores de la Josefa Campos de Bello. Miguel Ángeli, ¿cuál palabra te gusta bastante, que es así muy costosa, que uno la guarda para ocasiones especiales? Eh, que, esperé, ¿qué me dijiste? Es que me olvido. ¿Qué palabra crees que es tan especial que solo la guardas para ocasiones muy, muy especiales? La que me pareció bien aupar para levantar a una persona, me parece bien. Ay, bueno, qué bien. Un besito. Y sigue conectado, que ya pronticos vamos a cerrar nuestra clase y con nuestro reto del día de hoy. Nos llama Emanuel de la Ceja. Hola, Emanuel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Emanuel, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete. Ay, bueno, contigo voy a adivinar esta palabra. Siete. ¿A qué te suena esa palabra? Siete. ¿A qué te suena esa palabra, sapirón? Mira. ¿A qué te suena esa palabra, sapirón? ¿Qué querrá decir? No. No. ¿A qué te suena esa palabra, sapirón? Te voy a ayudar. Miau. Miau. Gato. Sí, hoy adivinaste, pero súper bien, mira. Sapirón quiere decir gato. 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 Miren cómo se escribe gato, para los niños y niñas que están aprendiendo a escribir. Gato. También se dice sapirón, es una forma nueva de decirlo y está en el diccionario. Bueno, cuéntame, ¿qué palabra te gusta mucho, que te guste mucho pronunciar a las personas que amas? Mamá. Mamá. Ay, mamá. Es una linda palabra. Corazón. Corazón. Uy, me encanta. Mamita. Hermanita. No, mamita. Ah, qué lindo. Me encantan tus palabras, pues las voy a meter en mi bolsa. ¿Me las prestas? Sí. Sí, bueno. Y papito. Y papito. Ay, bueno, muchas gracias por llamarnos. Nos alegra mucho poder conversar contigo. Sí. Escucha el reto que vamos a dejar para que puedas hacerlo. Bueno. Chao. Bueno, para terminar, les dejo el reto del día de hoy. Vamos a hacer mi diccionario de palabras. Cada uno va a hacer un diccionario de palabras que le gusten, que conserve, que quieran para una ocasión especial, palabras raras, palabras nuevas, palabras locas. Y allí en el diccionario van a ir ubicando las palabras con sus respectivas definiciones. Puede ser en un cuaderno o en hojitas blancas que luego vamos pegando. Adicional a eso, pueden buscar todos los diccionarios, las clases de diccionarios que hay. Hay diccionarios de filosofía, de medicina, de antropología, de sinónimos y antónimos, que ya lo habíamos visto en alguna clase. Hay diccionarios bilingües de inglés y español, para que ustedes puedan explorar y aumentar también toda esa gama de palabras que tenemos. Besos, abrazos. Recuerden que en vacaciones vamos a acompañarnos, vamos a jugar, vamos a pasar súper bueno, vamos a tener un invitado, que les dejo allí la curiosidad. Y no se despeguen porque todos los días a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, vamos a estar con ustedes. Felices de acompañarlos en estas vacaciones. Besos. Chao. Chao.